Hola, ¿cómo están? Soy Karina de Moda a Crochet. En este video tutorial paso a paso voy a enseñarles a tejer este gorro clásico básico en tejido crochet. Para tejerlo vamos a necesitar 75 gramos de lana semigruesa compuesta por 80% merino y 20% nylon y una aguja de aluminio número 4 milímetros, vamos a hacer un anillo de 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, ahora tejemos un punto raso introduciendo la aguja en la primera cadena que tejemos y así formamos el anillo dentro de este anillo vamos a tejer 18 puntos altos, el primero lo vamos a reemplazar con 3 cadenas y luego tejemos los 17 restantes cerramos la hilera picando en la tercera cadena contando desde abajo, 1, 2, 3, aquí introducimos la aguja y tejemos 1 punto raso, así vamos a cerrar cada hilera la segunda hilera se inicia con 3 cadenas para reemplazar 1 punto alto y aquí en en este mismo punto vamos a tejer otro punto alto, o sea, vamos a tejer 2 puntos altos en cada uno de los 18 puntos de la primera hilera, por lo tanto en esta segunda hilera nos deben quedar en total 36 puntos cerramos como en todas las hileras con 1 punto raso picado aquí en la tercera cadena contando desde abajo, la tercera hilera se inicia como en todas con 3 cadenas y ahora vamos a aumentar cada 2 puntos, o sea, vamos a tejer 2 puntos en los primeros 2 puntos de la segunda hilera, 1 y 2 y en el siguiente hacemos el aumento tejiendo 2 puntos en este mismo lugar en este mismo lugar y repetimos tejemos en los siguientes 2 puntos, 1 punto alto en cada uno de ellos y en el siguiente realizamos el aumento tejiendo 2 puntos en este mismo lugar en total en esta tercera hilera deben quedar 48 puntos, en total en esta tercera hilera deben quedar 48 puntos en la cuarta hilera vamos a aumentar cada 3 puntos, vamos a tejer 3 puntos, recuerden que el primero es reemplazado por 3 cadenas y en el siguiente vamos a hacer el aumento tejiendo 2 puntos en este mismo lugar y luego se repite tejiendo 3 puntos, en los siguientes 3 puntos y luego en el siguiente realizamos el aumento en la quinta hilera los aumentos se van a realizar cada 4 puntos y deben quedar en esta quinta hilera 72 puntos en total bueno, en la hilera número 6 deben quedar 84 puntos, porque los aumentos los vamos a realizar cada 5 puntos y en esta hilera deben quedar aproximadamente unos 14 o 15 centímetros de diámetro eso depende de la tensión al tejer y también del grosor de la lana si ustedes quieren realizar el gorro más pequeño, o sea para niños, deben tejer 1 o 2 hileras menos y si es para hombre o sea un talle más grande deben tejer al menos 1 hilera más, ok? recuerden que este que estoy enseñando es para talle estándar bueno, luego del diámetro que debe ser entre 14 y 15 centímetros vamos a pasar a tejer en punto medio alto y ya no vamos a aumentar vamos a tejer siempre la misma cantidad de puntos que en este caso son 84 puntos y vamos a reemplazar el primer punto medio alto con 2 cadenas y luego vamos a tejer en cada punto 1 punto medio alto y recuerden sin aumentar siempre deben tener la misma cantidad de puntos vamos a tejer en punto medio alto hasta obtener 18 centímetros de alto total luego vamos a terminar la última hilera tejiendo 1 cadena y en cada 1 de los siguientes puntos vamos a tejer 1 punto bajo en cada 1 de ellos cerramos la hilera picando en el primer punto bajo que habíamos tejido y tejiendo 1 punto raso luego 1 cadena y ahora sí podemos cortar y rematar el tejido otra opción para la terminación puede ser utilizar el punto cangrejo recuerden que el punto cangrejo se teje como el punto bajo pero de izquierda a derecha por lo tanto vamos a estirar un poquito este punto y vamos a introducir la aguja en este primer punto y así vamos a tejer 1 punto bajo en cada 1 pero de izquierda a derecha y de esta forma quedaría realizado lo que sería el punto cangrejo es muy lindo para terminaciones lo tienen que hacer flojito y así nos queda realizado este gorro básico y sencillo en tejido crochet si te ha gustado este vídeo pulgar para arriba y no te olvides de algo muy importante suscribirte al canal de moda crochet y activar la campanita nos vemos en nuestro próximo vídeo youtube no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video